Hola, muy buenas, bienvenidos a todos y a todas y gracias por estar aquí conmigo. Soy Adriana y para hoy he diseñado un carpaccio de curcubita pepo. ¿No sabes lo que es la curcubita pepo? Es el calabacín. Ese carpaccio va a ser feliz a casi todo el mundo, pero en especial a los veganos, a los vegetarianos, o a las personas que por alguna razón no pueden comer carne. Lo importante es jugar con las ideas, pero mantener el concepto, que en este caso son láminas finamente cortadas, casi transparentes, y sazonarlas. El carpaccio lo podemos hacer de muchas maneras, con carne, pescado, vegetales, frutas y de diferentes sabores, agrio, salado, dulce, lo que más nos guste. El calabacín es un alimento suave, pero con muchísima personalidad. Tiene un sabor muy fino, pero es inconfundible al paladar. Está muy bienvenido cuando tenemos el estómago débil, en una dieta detox o cuando queremos perder el peso. Los musílagos suavizan y desinflaman la mucosa del estómago, favoreciendo la digestión. Aumenta la sensación de saciedad y la absorción de nutrientes. Además, tiene muy pocas calorías. Con su vida en crudo, nos beneficia con una cantidad muy importante de ácido fólico y vitaminas del grupo B, que equilibran un poco nuestro estado de ánimo. Para aprovechar esos nutrientes, podemos hacer espaguetis de calabacín, carpaccio, añadirlos a las ensaladas o darle una cocción muy corta, como al vapor o a la plancha. El calabacín tiene propiedades antiinflamatorias en uso tópico. Podemos cortar unas rodajitas, aplicarlas en los ojos y disminuir esas ojeras y las bolsitas que tenemos. Podemos hacer una mascarilla para toda la cara, podemos hacer un tónico con el zumo y así tenemos una piel mucho más sana y más radiante. A mi carpaccio de hoy le voy a hacer un ligero pesto con albahaca y almendras, que son otros dos alimentos llenos de nutrientes. Las almendras aportan un alto contenido de grasas saludables monoinsaturadas. Además, contienen un antioxidante muy importante que es la vitamina E. Las grasas monoinsaturadas de esas almendras luchan con la grasa mala que tenemos acumulada en nuestro organismo. Además, es muy importante para un buen funcionamiento del cerebro. Sin eso, estaríamos mal de la cabeza todos. Por eso es muy importante no eliminar las grasas de nuestra alimentación aún haciendo dietas de adelgazamiento. Porque hay que saber distinguir entre las grasas buenas, tipo aguacate, frutos secos, semillas y las grasas malas, que son los fritos y todo tipo de cosas por el estilo. La albahaca la conocemos como una hierba aromática. Es muy habitual encontrarla en los platos de comida italiana, pero en Asia se consume muchísimo más. En la India está considerada como una planta medicinal sagrada porque es parte de la medicina ayurvédica. La albahaca tiene propiedades múltiples, ayuda a la memoria, los nervios, los resfriados, problemas respiratorios, fortalece el sistema inmune, antibacteriana, antiinflamatoria, fortalece el sistema cardiovascular, incrementa la función renal. Podría estar haciendo toda una conferencia sobre las propiedades de esa planta tan maravillosa. Y para complementar esa plantita tan maravillosa hoy, voy a utilizar las semillas de albahaca también. Son unas semillas muy diminutas que tienen casi las mismas propiedades que la planta. Nos ofrecen un extra de omega 3, musílados para nuestro sistema digestivo. Las podemos usar igual que cualquier semilla, como las de chía, que las podemos hacer en pudding, en postres, batidos, encima de ensalada. Múltiples posibilidades de usarla en nuestra dieta. Y no por lo último, el ajo, que es una antibiótica natural que hay que comerlo también más a menudo en grudo, porque el calor mata propiedades. Si hay que darse besos, a comer los dos ajos. Pienso que esa es una prueba muy interesante de amor. Si acabas de conocer a alguien, pregúntale si te daría un beso después de haber comido ajo. Si te dice que sí, seguro que te quiere. Voy a preparar el pesto. Lo haré en este botecito hermético, porque lo que me sobre, lo voy a poner después en la nevera. 50 gramos de almendra y un buen chorro de aceite. Medio ajo, porque no es mucha cantidad. Sumo de limón. Y la batidora. Le vamos añadiendo las hojitas de albahaca. Lo que estoy buscando en este pesto, quiero que sea un poco líquido, porque va a haber pinceladas encima del calabacín, así que le voy a añadir un poquito de agua. Perfecto, esa es la textura que estaba buscando. Voy a cortar el calabacín en láminas muy finas. Lo puedes hacer con una mandolina, pero quiero que sepas que también se puede hacer con el cuchillo. Tengo el calabacín, el pesto, un poco de almendras tostadas para adornar y unas florecitas. Como siempre, alegría a mis platos. Ese platito de cerámica tan bonito que utilizo, al final del vídeo podéis ver el enlace de la artista. Son platos de cerámica hechos a mano. Unas hojitas de albahaca, un chorrito de aceite, unas poquitas láminas de almendras tostadas y unas semillas de albahaca. Y por lo último unas florecitas. Has visto lo fácil que es hacer algo sencillo, rápido, saludable y sabroso. Esta receta se la voy a dedicar a una sobrina mía que la quiero mucho, a Cristina, que es una mujer muy guapa y que siempre está manteniendo su línea. Y hace muy bien, pues eso le va a quitar el miedo de entrar en la cocina. Así que, a por ella y a por todos vosotros, voy a probar mi carpaccio. Está muy sabroso, me gusta mucho como queda el pesto con el crujiente del calabacín. Es un plato fresco, un plato de primavera, un plato que lo vas a disfrutar seguro. Por favor, si te ha gustado la receta, no se te olvide, dame tu like, suscríbete, compártelo y comenta. Un beso. Te veo muy pronto con otra receta igual o más maravillosa que esta. ¡Gracias!